El motivo de este video es para sumarnos a los festejos del primer aniversario del medio de comunicación más joven del estado de Hidalgo, Universal Hidalgo. Nos congratulamos de ser parte de los eslabones que se requieren para construir un periódico fuerte y de mayor presencia entre los usuarios y los asiduos lectores. Esperando que sea el primero de muchos más, les envío desde la Agencia de Publicaciones en Progreso de Obregón Hidalgo y por supuesto de un servidor, Javier Esparza Velásquez, una muy alegre felicitación. Que los festejos sean extraordinarios. ¡Felicidades!